www.feyyaz.com pero no tenés que... ¿Pero seguimos? Bueno, me pidieron una canción por aquí para dedicar... Pues la mesita de aquí, atrás, para dedicarme. Por ejemplo... Ahí, 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 esta canción. Mi amiguito te la van a dedicar a ti. Celso. Si. Celso, le~~~~ el teléfono del melez. ¡El teléfono! ¡Felicante! ¡A J twitter videos! ¡En Twitter! colony, www.in Patreon.com No, no, no. 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 No, no. No, 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 no, no.